que no vienen todos, y por supuesto que el más esperado, creo yo, de los que están es Ángel y María. Claro, que sí viene. Claro, que sí viene, porque Messi, Dibu, Lautaro, si podemos armar un podio, no van a estar en Argentina, se quedaron ya en sus respectivos destinos pensando en las vacaciones, pero Ángelito cerró su capítulo vestido de jugador del seleccionado argentino, un capítulo lleno de gloria, campeón absolutamente de todo, y en el podio de los tres jugadores con más partidos en la historia del seleccionado, Messi, Mascherano y justamente Ángelito Di María, claro, tercero en ese lugar o en esa instancia de la clasificación. Lo vamos a recordar, si les parece, en el lado más sentimental, es el de un Ángelito Di María que la pasó muy mal, que tuvo problemas con lesiones en partidos claves, que perdió como la generación anterior, finales muy importantes, y que en el final se va repleto de gloria. Soñé, por eso dije que era la última Copa América y se terminaba acá, soñé que llegábamos a la final, soñé que la ganaba, que me retiraba de esta manera. Los sueños están para cumplirse, Ángel, claro que sí. De ese pibito que corría tiznado de carbón a este héroe de multitudes. Hay mucho llanto, mucho sacrificio, mucho esfuerzo tuyo y también de tu familia. Es como difícil, ¿no?, de tantos años de sufrimiento y al final poder lograrlo, creo que no es solamente mío, sino que es de mi mujer, de mis hijas y de ellos también, de mi viejo. Mirá que tuviste malas, que te criticaron, que perdiste un montón de finales. Mucho veneno, mucho dolor, pero siempre ahí, bancando, confiado que las buenas iban a venir. Di la vida siempre por esta camiseta, hubo veces que no me tocó, esta vez me empezó a tocar últimamente y estoy agradecido. Y ahora te vas bañado de gloria, siendo el tercer jugador con más partidos en la historia de tu país. Campeón del mundo sub-20, medalla de oro en los Juegos Olímpicos, bicampeón de América, ganador de la finalísima y campeón del mundo. Valió la pena, hermano. Poder lograr la copa fue como regalarle todo ese sufrimiento que tuvieron, poder darle esa copa y decirle, ya está, lo logré. Tengo miles de trofeos, pero como este no hay, creo que este era lo único que quería. Todas tus lágrimas valen un montón, Fideo. Gracias por todo. Al fin lo lograste. Un día terminó. Está atrás tuyo, che. Terminó cambiando todo y le pude dar la alegría más linda, ¿no? De poder ser campeón con la selección argentina. Bueno, piel de gallina para el querido Ángel Di María, que se va por la puerta enorme de la selección argentina escribiendo una hermosa historia. Y de Angelito al otro héroe que dejó la gran final de la Copa América. Estás en el 7.